Desde el punto de vista de la sanación profunda esotérica y hablando desde hoy en día este reconocimiento de la luz en la materia y la materia en la luz nos encontramos claramente con una evidencia y es que la luz blanca a través del agua se difumina y se difracta en siete gamas o siete frecuencias vibracionales. Desde ahí nos encontramos con la teoría profunda de los siete rayos como siete energías principales que nos nutren y que nos activan. Estos siete rayos tienen sus connotaciones tanto fisiológicas como mentales y creenciales y el problema como siempre en la salud no está en su entrada sino en la expresión o salida a lo que denominamos fuerza. Los bloqueos de esta fuerza de expresión o de manifestación nos van a dar lo que llamamos una fricción. Esa fricción de nuevo aparece como trinidad dándose alteraciones en centros parejos como son la relación 1-7, la relación 3-4 y la relación 2-5 refiriéndonos a los centros energéticos o chakras, centros de fuerza, centros de energía. Aquí según la tradición se evidencian las bases de todo tipo de patología tanto fisiológica como psicológica y espiritual. Es el conflicto entre lo que soy, lo que creo ser, lo que hago y lo que puedo hacer donde se da la expresión de todo esto que llamaríamos manifestaciones sintomáticas o enfermedad.